Y con esta sintonía entramos en el Rincón Verde como todos los martes y lo hacemos con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Nieves. Veníamos a hablar ahora mismo de aves con Jonathan. Vaya, vaya. Y vamos a seguir más o menos lo mismo, ¿no? Y no nos hablas de plantas. Además es que no ha sido premeditado, no ha sido organizado, pero me he encontrado aquí con Jonathan y ha sido para mí una sorpresa. Hasta le he pedido amablemente que nos hiciéramos una foto juntos porque es mi ídolo. Vamos, como fotógrafo, es que, vamos, y esto, mira, estoy emocionado y todo, ¿eh? Pero además es que es verdad, ha sido una coincidencia. Yo pensando en el Día Mundial de las Aves, que fue hace un par de semanas, la semana pasada no tuvimos programa por avatares del destino, y yo había preparado este pequeño programa para la semana pasada y he dicho, pues esto no se puede dejar así y hay que puntualizarlo y hay que hacerlo bien. Y este fin de semana además he aprovechado estar en el Pirineo, he estado de maravilla y he estado con ese otoño ya incipiente, qué bonito está todo ya. Además, tuve la fortuna de poder pasar a la vertiente francesa, a la vertiente norte, donde el otoño todavía está más avanzado en la parte sur, la de nuestro Pirineo aragonese está todavía un poquito empezando, no está en su pleno apogeo, pero ya está de disfrutar. Y además, antes de que se me olvide, también quiero puntualizar una cosa rápidamente. Quiero que veas mi camiseta. La vemos en la tele, la van a ver en lacomarca.tv. Es una camiseta que yo me puse la semana pasada para venir al programa, no hicimos el programa, y es una camiseta de las World Series de bicicleta de montaña, de enduro de montaña, que se celebró una prueba del Campeonato del Mundo en Ainsa, y como mi amigo Ángel es organizador del evento, digo, te lo voy a meter en la cuña del programa, esto faltaría más. Entonces, ahí tenemos ese Campeonato del Mundo, salió todo fabuloso, precioso, yo me lo pasé pipa, me pusieron un cártel de prensa detrás y vayó con mi cámara de fotos detrás de mi amigo Ángel, sin perderle la senda. Entonces, estuve en una situación privilegiada con él, a mí me gusta como a Jonathan igual mucho la fotografía, ya lo sabes, y aprovechándome de este gusto por la fotografía, me colé ahí de prensa haciendo fotos por el Campeonato del Mundo de enduro en bicicleta, espectacular, muy bonito. Muy bonito. Vamos al tema. Sí, vamos a hablar un poquito de aves. Del Día Mundial de las Aves, que este año fue el día 3 y 4 de octubre, y que tenía un tema muy bonito y muy además que enlaza incluso con la jardinería, que es mi profesión, y con las plantas y con la biodiversidad en su conjunto, porque el lema era queremos ciudades más verdes. Y es interesante porque ellos han pensado que con este método podrían acercar un poquito más a la naturaleza al 50% o más de las personas que ahora mismo en el planeta viven en ciudades. Y eso es, lo pones a pensar, más de la mitad de la gente hoy en día vive en ciudades. Y no hablamos de pueblecitos pequeños, hablamos de ciudades incluso grandes, ¿no? Entonces, ¿qué manera de acercar la naturaleza más interesante a toda la población que hablarles de la naturaleza que tienen más cercana? A veces a mí ya me has oído decir el comentario de hay que fijarse un poco en lo que tenemos a nuestro alrededor, en la botánica local, ya sabes mi fanatismo por los paisajes del Bajo Aragón, por la botánica del Bajo Aragón, pues los de la SEO BirdLife, que es la organización que ha organizado este Día Mundial de las Aves en España, que además es una sociedad asociada a BirdLife Internacional, que es una de las asociaciones conservacionistas más importantes del mundo, porque nada menos que aglutina a las organizaciones o NGs que tienen que ver con el mundo de las Aves en 121 países y que tiene nada menos que 13 millones de socios, esto es una barbaridad, no sé cuántos millones de socios tiene el Real Madrid, pero yo creo que la SEO BirdLife tiene más, esto para que nos hagamos idea, ¿no? Entonces es interesante enlazar este sentimiento de la SEO BirdLife con el Día Mundial de las Aves y también con la biodiversidad en los entornos más cercanos, porque eso, hacerlo cercano, nos lo hace más nuestro y nos hace amar un poco más a la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues hablando de las aves del entorno urbano en el que nos movemos, yo había confeccionado una pequeña lista, ya no hace mucho hablamos del vencejo, ¿te acuerdas? Yo siempre que puedo, Jonathan, cuelo también algún tema de naturaleza, más allá de lo que es la botánica, y hablamos en un programa no hace tanto del vencejo, pero tenemos gorriones, tenemos cigüeñas, tenemos vencejos, el avión común, la paloma para vía, últimamente la grajilla, la tórtola turca, que ahora está invadiendo también muchas ciudades, el estornino negro, esta lista son las ocho más cercanas, digamos, en un entorno más o menos ciudadano como el de Alcayiz, en nuestro Bajo Aragón. Y hay otras que, pasando más desapercibidas, también sería interesante nombrarlas, porque están también ahí, nos pasan más desapercibidas, a los que nos interesa un poquito la naturaleza, nos damos más cuenta, pero las vemos de vez en cuando, el cernícalo vulgar, la lechuza común, el cárabo, no hace nada paseaba yo con Toby, mi perro, por la noche después de tirar la basura, que es lo que hacemos muchos a estas horas de la noche, y oía al cárabo por los pinos del cuartelillo, que es muy interesante eso, a mí me ponen la peli de la araña, porque es como que tienes un entorno salvaje a lo mismo de casa. Sí, sí, sí. Y también el milano negro, que ahora se dedica a rapiñear pichones de paloma en cuanto salen de sus nidos y están un poco despistados, por la mañanita temprano, yo de vez en cuando veo como los milanos, se meten por la iglesia, y dice, este tío que viene a buscar aquí, pues viene a cazar en un entorno completamente urbano, y también es muy interesante eso, el mirlo, en Alcaís no hay muchos mirlos, porque los parques no son así muy grandes, pero también se cuelan en los entornos urbanos de muchos parques ciudadanos, y es una ave urbana también bastante común, la curruca capiotada, la urraca, la golondrina también se podría incluir, aunque es una ave ciudadana entrecomillada, porque es más de entornos urbanos, pero de pueblos más pequeñitos, más agrícolas, más agrarios, el anade real, yo recuerdo también a mucha gente ahora viendo en las pasadelas del río, echándoles miguitas de pan a los anade, reales en la orilla del río, que es una cosa preciosa, los autillos, ay, cómo me gustaría volver a oír los autillos en Alcañiz, yo hace igual más de 15 años que no los oigo, y yo tenía una pareja de autillos en los jardines de al lado de mi casa, y me marcaban el inicio de la primavera, y aquí era precioso, anidaban en unas palmeras, un trachicarpus que tiene un penacho de palmeras de hojas muy importante, y allí tenían un nidito hecho en un antiguo nido de urraca, y los autillos todas las primeras puntualmente empezaban a cantar, yo hace 15 años que no lo oigo, también es una ave que en otros sitios es corriente, pero aquí ha desaparecido, no sé por qué, petirrojos, palomas torcaces, escarboneros, herrerillos, cardelinas, hay muchos, incluso por eso yo animo a la gente a que se aficione a una cosa como es observar aves en entornos muy cercanos, yendo a trabajar por la mañana como hago yo, aquí viendo los milanos, y es algo precioso. Y también el año pasado recuerdo que nos hablaste de una aplicación móvil, que además hacía el sonido de las aves, lo tienes por ahí, no muy a mano, no la tengo aquí porque tengo la precaución de entrar sin móvil aquí al estudio, para que no suene tempestivamente, pero es una aplicación que yo no tan seguro, es una aplicación fabulosa, que con el patrocinio creo que de PBVA y algún otro banco, pues ha editado la SEO, y en ella hay una información espectacular muy buena, con todas las características de cada ave, con el sonido propio que tienen ellas. Solo dos cosas más, primero, algunas de estas aves ocasionan problemas, pensemos en los dormideros de estorninos en algunas grandes ciudades, pensemos en las palomas y los monumentos públicos y la suciedad que provocan, incluso hay empresas que se dedican especialmente a controlar este tipo de perjuicios que ocasionan las aves, y la última que no me quería dejar es hablar del gorrión común, porque yo tengo asociada como una de las aves más de ciudad, más de las que tenemos siempre a nuestro lado, al gorrión común, sin embargo a mí me ha sorprendido mucho que la sociedad española de ornitología ha instalado un día mundial del gorrión, que es el 20 de marzo, día mundial del gorrión, ¿por qué? porque está teniendo problemas, se está demostrando que está desapareciendo, no está tan abundante como hace tantos años, en ciudades como Londres o Praga, se ha disminuido de una manera en 10 años espectacular, hasta más del 60% de los gorriones ha desaparecido y últimamente está siendo realmente difícil ver gorriones, ¿y eso por qué es? pues seguramente por muchos motivos, porque un gorrión puede ser también un bioindicador de la calidad ambiental que tenemos a nuestro lado, y porque los jardines están resultando muy limpios últimamente, y esto de la limpieza a mí me ha dado que pensar, yo creo que los gorriones, aparte de que todo está muy ordenadito, todo muy limpio, y la arquitectura ya no es la arquitectura tradicional con huequecitos donde el pájaro, el gorrión podía hacer su nido sin ninguna dificultad, nos hemos vuelto todos excesivamente limpios, ya en los parques está todo pulcro, las calles están inmaculadas, no tiene el gorrión donde caerse a coger un trocito de miga de pan que le sobre a alguien, quizás este exceso de pulcritud es lo que está haciendo que el gorrión en los internos más urbanos esté teniendo problemas. Ya, vaya pena. Bueno, el gorrión común que tiene hasta día, el día 20 de marzo, el día 20 de marzo. Bueno, pues de un poquito de aves, que ya sé que te gustaría hablar un poquito más, Javier, porque siempre viene muy bien preparado a su sección de Rincón Verde, como todas las semanas, pero si te parece, lo dejamos aquí con este pequeño resumen que nos has hecho de las aves más comunes, y otras que han desaparecido en la zona, no se sabe todavía el motivo, pero bueno, Javier Carela, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. ¿Algo que añadir? Ya está bien, ya. Hasta el lunes que viene. Venga, hasta la semana que viene. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!